Barbados. El Caribe de habla inglesa. Para la Navidad los babardenses beben el jugo de flor de jamaica. El jugo de flor de jamaica. El ponche de frutas. El ponche de frutas. Se come el arroz con guisantes. El arroz con guisantes. La carne al horno. La carne al horno. El relleno. El relleno. El relleno. El pastel de patata. El pastel de patata. El pastel de macarrones. El pastel de macarrones. Tan rico. Tan rico. Tan rico. Tan rico. Barbados. 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 Agua. Barbados. Por favor. Barbados.